Mami, tú te ves bien buena Mami, tú te ves bien buena Dale, ven pa' acá, suéltate y menea Todo comienza en la disco Déjate llevar de este ritmo Que tu cuerpo es un mecanismo Pa' arriba, pa' abajo, pa' mí es lo mismo Dale, mueve la cintura Que tu cuerpo es una calentura Me gusta toda tu figura Vamos a hacer tú y yo travesura Mami, tú te ves bien buena Mami, tú te ves bien buena Mami, tú te ves bien buena Pa' mí es lo mismo Dale, mueve la cintura Que tu cuerpo es pura calentura Me gusta toda tu figura Vamos a hacer tú y yo travesura Vamos a hacer tú y yo travesura Todo comienza en la disco Todo comienza en la disco Todo comienza en la disco Pa' arriba, pa' abajo, pa' mí es lo mismo Todo comienza en la disco Todo comienza en la disco Todo comienza en la disco Pa' arriba, pa' abajo, pa' mí es lo mismo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!